Para nosotros, cada inauguración de una escuela implica que somos mejores como sociedad. Hoy por la mañana con el gobernador Grapitanich inauguramos un anexo de una escuela de la comunidad Com. Se inauguraron muchas escuelas en esta semana en la Argentina. Y esta escuela, que creo que es un faro, que es un ejemplo para todo el país, cómo logramos que en nuestras aulas esté presente la innovación educativa, la computación, la programación, la robótica. Creemos que eso es un paso fundamental. Y hay que aprender de las mejores experiencias como esta que está llevando adelante a la provincia de Misiones. ¿Había venido en campaña? ¿Había observado? ¿Le habían contado? ¿Con qué se encontró ahora? No, bueno, hace tiempo que venimos hablando de esto, tanto con el gobernador, con Herrera Aguad, como con Carlos Rovira. No, varias veces en la campaña. He visitado esta provincia de hace muchísimo tiempo, en reiteradas oportunidades. La verdad que esto creo que es una iniciativa importante, interesante y que tenemos que poner en valor. Así que nuestra felicitación al gobernador, al diputado Rovira y a toda la comunidad educativa de la provincia de Misiones. ¿Es habitual que una provincia le entregue un proyecto para que sea aplicado a toda la nación? Bueno, pero es parte del desafío de construir un nuevo federalismo, ¿no? Escucharnos, trabajar de manera conjunta. Hay enormes desafíos, hay enormes complejidades, pero creo que lo dijo el propio ingeniero Rovira, tenemos que lograr profundizar la agenda común entre el gobierno nacional, en una situación de profunda crisis como está atravesando la Argentina, y las provincias para reconfigurar un nuevo esquema federal. ¿Cuál es el gran desafío para la educación en este año en la Argentina? Para nosotros es empezar a transitar un camino que nos permita empezar a romper las enormes brechas de desigualdad que hay en la Argentina. Hemos dado pasos importantes a partir de lo que es la paritaria nacional docente, como dialogábamos recién con varios maestros y maestras, hay que seguir trabajando en ese sentido, lograr cumplir los 180 días de clase, y romper la inercia y caída de inversión que viene transitando la educación en los últimos 4 años, y ese es nuestro compromiso para el 2020. La última, Ministro, tiene que ver con el presupuestario, ¿cómo están los fondos para garantizar justamente ese piso salarial que se fijó en la paritaria nacional? Y por ahí algunas provincias, en el caso de Misiones, necesitan esos fondos para poder cubrir. Bueno, esos fondos, tanto el incentivo docente como la suma extraordinaria, el fondo compensador, están garantizados. Es nuestro compromiso con las provincias y vamos a acompañar todo el proceso de recuperación salarial de nuestros maestros, que es un eje central de mejorar nuestra escuela. Muchas veces se habla de la educación potencial, nosotros creemos que la manera de ponerle el cuerpo, de lograr fortalecer la política educativa, es invirtiendo prioritariamente, es lo que vamos a llevar adelante nuestro gobierno.